En Valledupar se jugará el torneo Sirenas Beñinatas de Fútbol de Salón Categoría Femenina Élite. Este importante certamen deportivo reunirá a las mejores exponentes de las diferentes comunas del municipio de Valledupar. El campeonato contará con la participación de nueve clubes, de los cuales uno es del departamento de La Guajira. Se jugará todos los fines de semana en diferentes escenarios de la capital del Cesar, cancha del barrio Eneal, el manantial y otros que están por confirmar. El pasado martes se desarrolló el congresillo técnico en las instalaciones del Fortín, donde se explicó el reglamento interno a los delegados de los equipos participantes, con la presencia de los organizadores, además William Dunn, presidente de la Liga Cesarense de esta disciplina, y el árbitro mundialista José Anaya. Hoy jueves 23 de enero se llevará a cabo el gran lanzamiento de este destacado torneo en el Centro Comercial Unicentro a partir de las 6 y 45 de la tarde. Cabe resaltar que el campeonato cuenta con el aval y apoyo de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar.